Bueno, buenas tardes ya. Mi nombre es Diome Rueda, soy habitante aquí de la Bendición de los Troncos de Paz de Ariporo. Estamos aquí presentando nuestra problemática de nuestro sector. Tenemos un problema con el río. Aquí lo que necesitamos es que venga la gestión de riesgo departamental y venga a tomar acciones inmediatas porque tenemos una problemática de nuestro río que tenemos aproximadamente nueve pasos, nueve pasos que nuevamente coja el cauce del río al río Viejo. Y el río Viejo es el río que tiene el cauce más profundo que el río que tenemos aquí al lado. Entonces sería un daño que va a generar no solamente en nuestro rincón sino también a la vereda La Barranca. A la vereda La Barranca y nosotros estamos preparados porque nosotros estamos en la orilla del río y vamos a darnos de cuenta cuando el río está subiendo y está comenzando a desbarracar pero las personas que vienen por este sector no van a estar pendientes y ahí es donde generan las catástrofes. ¿Cuál sería la afectación si el río hace conexión con el río Viejo hacia La Barranca? La afectación es que con la presión que lleva este río y digamos el cauce que lleva al coger el río Viejo prácticamente se iría más de la mitad del río por el cauce del río Viejo y generaría daños muy grandes aquí hacia abajo hacia el lado de La Barranca. Llegaría por, ojalá Dios no quiera, no llegue hasta la escuela de La Barranca, el colegio de La Barranca y ahí genera daños. Y siempre aquí en este sector siempre hemos presenciado el desbordamiento del río es en la noche, a medianoche nos ha llegado la creciente así como la parte de la noche. Entonces ese es el problema que tenemos. Nosotros aquí pues nos avisamos entre vecinos, entonces nosotros necesitamos acá que venga un ente correspondiente y nos genere una solución inmediata.